Domingo 13 de febrero a las 2 de la tarde será el compromiso entre ambos equipos femeninos de la primera división de Pérez Celedón. El derbi del sur se jugará en el estadio municipal entre el municipal y el suba en la jornada 5. Ambos equipos llegan con resultados no muy positivos pues no lograron el triunfo durante su participación en la jornada 4 del torneo de copa femenina. El primer cuadro en tener participación fue el suba Sport el pasado viernes 4 de febrero que perdió de visita contra su similar del Sporting Football Club con un marcador de 3 a 0. Luego le tocó el turno al municipal de Pérez Celedón que jugó en casa este lunes 7 de febrero y perdió contra su similar de la liga deportiva Alajuelense 1 a 2. Ambos conjuntos forman parte del grupo B y se ubican en las últimas posiciones. En el caso del municipal Pérez Celedón es tercero con tres puntos y con una diferencia de menos dos mientras que el suba es cuatro con tres puntos también pero con una diferencia de menos ocho. Quienes quieran ir al derbi del sur ya están en venta las entradas que tienen un costo de dos mil colones en gradería de sol. Para más información pueden escribir al whatsapp 8613-1969.